Hoy voy a subir un super video donde te voy a explicar algo que si llegas a entender vas a transformar tu vida y tus dinámicas sociales. ¡Vamos! Esta semana tuve muchas consultorías y acabo de tener una idea de cómo expresarte lo que te he querido expresar. En los 250 videos que hay dentro de este canal para que puedas tener total claridad y puedas transformar tu vida en tiempo récord. Muchos hombres siguen preguntándome el mismo tipo de preguntas o siguenme haciendo preguntas desde el mismo estado del ser. Y acabo de tener una consultoría donde dije algo y cuando lo dije pensé esto lo debo de compartir para que todos los hombres lo escuchen. Y lo que quiero compartirte el día de hoy que si logras comprenderlo de fondo vas a poder transformar tu vida es cambiar el qué debo hacer para lo que quieras. ¿Qué debo hacer para conquistar a la del gimnasio? ¿Qué debo de hacer para conquistar a la del trabajo? ¿Qué debo de hacer para que me haga caso mi vecina? ¿Qué debo de hacer para que mi ex regrese? ¿Qué debo de hacer para que mi pareja que ya no quiere tener una vida sexual activa conmigo vuelva a tener un drive sexual? Todas las preguntas que arrancas con qué debo de hacer para transformarlas en quién debo ser o en quién me debo convertir para. Si tú te preguntas qué debo hacer para que mi ex regrese estás poniendo a la otra persona como un premio estás poniendo a la otra persona como alguien a quien debes conquistar lo cual te va a poner una posición de más bajo valor y vas a tener conductas compensatorias de por vida aunado a que te vas a volver una marioneta de la otra persona porque estás haciendo para que la otra persona reaccione. Si tú cambias esa postura de qué debo de hacer para que mi ex regrese y te preguntas quién debo de ser o en quién debo convertirme para que mi ex venga hacia mí vas a mover totalmente el juego. Número uno es una posición donde tú estás tomando el control o el área de injerencia de lo que quieres ejecutar. Es decir, tú sí puedes decidir en quién te quieres convertir. Tú no puedes decidir qué va a hacer la otra persona, si te va a contestar, si te va a dejar en visto, si no te va a dejar en visto, si te va a hablar, si no te va a hablar. No está dentro de tu área de injerencia, pero quién eres o en quién te transformas o en quién te conviertes está al 100 por ciento dentro de tu área de control de tu área de injerencia. Es decir, tú puedes transformar tu cuerpo si estás dispuesto a pagar la factura de hacerlo. Me refiero al esfuerzo, disciplina, nutrición, etcétera. Tú puedes cambiar tu mente si estás dispuesto a hacerlo meditando todos los días, haciendo ejercicios de Qigong o Qigong, haciendo yoga, haciendo respiraciones, red work, ejercicios para elevar tu fortaleza mental, etcétera. Tú puedes transformarte en quien tú quieras. Tú puedes ser una versión más evolucionada de ti. Pero el punto de fondo es que entre más te enfoques en tu crecimiento por un acto congruente de amor hacia tu persona, que lo he repetido en todos los videos, pero siguen sin entenderlo y siguen sin entenderlo porque me dicen Alejandro, yo me metí al gimnasio y mi expareja no responde. Alejandro, ya gestiona mis redes sociales y todavía no me ha escrito mi ex. ¿Crees que me escriba o no me escriba? No lo debes de hacer por ella. No lo debes de hacer por ella, lo debes de hacer por ti. Debes de ir al gimnasio por ti. O sea, si tienes pareja, vas a ir al gimnasio y si no, ya no vas. Si está muy guapa tu pareja, vas a ir mucho al gimnasio y si no es tan guapa, entonces vas a ir poco. La respuesta es no. No, tienes que ejecutar las cosas por ti y para ti por un acto congruente de amor. Pero el punto es, desde el estado del ser se construye un alfa. Todavía no les queda claro que es ser alfa y ser alfa es un estado del ser, es un rasgo de personalidad, no es una conducta. Hay una gran distorsión en qué es ser alfa. Yo lo he explicado cientos de veces, un hombre alfa es un hombre seguro de sí mismo. Es un hombre que tiene estabilidad emocional e independencia emocional, es decir, sus emociones no están dictaminadas por lo que haga o deje de hacer una tercera persona. Es una persona que vive la vida en sus términos, es una persona que se ama y tiene un concepto personal positivo. Por lo tanto, puede ser adulto, congruente, maduro, es una persona que tiene emociones elevadas y por lo tanto su estado del ser es atractivo porque es relajado, divertido, puede tomarse la vida no tan en serio. No necesita cualificarse con las demás personas, está autoaprobado, está autocualificado, ya se puso un check de si valgo y como si vale no tiene que estar yendo por la calle soy valioso, soy valioso. No, ya se siente valioso, ya se sabe valioso, ya se piensa valioso, ya es valioso, es. La palabra ser es la clave de la transformación del hombre. ¿Quién debo ser? El ser precede al hacer. Una persona que genera abundancia en algún área de vida está en un estado del ser abundante. Es una persona que piensa que puede lograr las cosas. Vamos a poner como ejemplo a uno de los top del mundo, si no es que el top. Elon Musk. ¿Cuántos hombres se burlaron cuando dijo que iba a lograr ir al espacio y que iba a llevar a personas al espacio? Hay entrevistas donde se están riendo literalmente de sus ideas. ¿Tú crees que él dijo ahí el entrevistador de CNN no me aplaudió, entonces cancelamos el proyecto? No le importó. Él sabe quién es, él piensa que puede. ¿Cuántas veces falló para llegar? No lo sabemos. Sabemos que hubo cuatro o tres o cuatro intentos fallidos, pero ¿cuántas veces tuvo que enfrentar o afrontar conflicto de forma resolutiva, inteligente y direccionada? Muchísimas. ¿Cuántas veces necesita fallar un saque un tenista de primer nivel? ¿Cuántos penaltis falla un campeón del mundo? Habría que preguntarles, ¿cuántos penaltis has fallado en tu vida? Pero si tú como hombre no estás dispuesto a pasar el proceso de la evolución, de transformación del estado del ser, te vas a quedar atascado en qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué le digo, qué le escribo, qué le pongo. Todos los días me escriben los hombres, ¿qué le pongo, qué le digo, qué le responderías? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? O sea, ahora ya no buscan aprobación de la ex, ahora buscan aprobación mía de que les diga, haz esto o haz lo otro. Y no tiene nada que ver con lo que debas de hacer, sino quién debes de ser. Una persona que piensa que vale y que siente que vale va a tener conductas congruentes de valor. Por eso, creamos Raúl y yo la página de trayectoalfa.com, que por cierto me han estado preguntando de qué se trata, qué viene en la plataforma. Traemos un proyecto pro masculinidad y habilidades sociales grande. Queremos que se vuelva la plataforma más importante de habilidades sociales del mundo. Pero para que tengas una idea de lo que vas a encontrar, Raúl y yo dimos un taller de masculinidad y seducción durante más de un año. Desde mi punto de vista, uno de los mejores talleres que existen en el tema. No dicho por mí, sino personas que atendieron talleres de Álvaro Reyes, de Mario Luna, etc. Ese taller completo, que son 10 horas, está dentro de la plataforma. El lunes se sube. Meditaciones exclusivas para transformar el estado del ser dentro de la plataforma. Juego de texto con ejemplos está dentro de la plataforma. Una estrategia de una hora para recuperar a tu ex está dentro de la plataforma. ¿Qué es el juego? ¿Qué es el estado del ser? ¿Qué es la masculinidad? Está dentro de la plataforma. Vayan a dar una revisada, porque estamos poniendo un taller que costaba 5 mil pesos, que vas a poder tener acceso a él por 229 pesos, que cuesta el ingresar a la plataforma por 30 días. Entonces, los que quieran saber qué es trayecto alfa, váyanse a dar una vuelta. Retomando el punto, si tú sigues preguntándote qué de conducta debo tener, qué debo ejecutar, cómo me debo comportar, y no te vas al fondo, no vas a transformar la base que sustenta a cualquier hombre. La base que sustenta a cualquier hombre, fuerte, estable, direccionado, con propósito, es el mindset, es la mente, es la creencia. Si ustedes entendieran hombres que cambiando un pensamiento promotor primario con las mismas conductas podrías tener resultados diametralmente distintos, este trayecto va a ser mucho más corto para ustedes. Un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Si tú pensaras, soy un hombre agradable y las personas cuando hablan conmigo pasan un buen momento, voy a platicar con esta mujer. Ese mindset es totalmente distinto a qué le digo, no me quiero equivocar, cuál será un buen abridor. Y si no le gusta, y si mi chiste no es bueno, y si soy demasiado llevadito, ese miedo de me va a rechazar, me va a rechazar, me va a rechazar, me va a rechazar, va a producir bioquímicos asociados al rechazo, cortisol y adrenalina, se va a prender la amígdala cerebral, vas a tener un foco convergente, vas a estar, me va a rechazar, me va a rechazar, me va a rechazar. Con esa energía psicoemocional y en un estado alterado de conciencia, porque está prendida la amígdala cerebral, vas a tener un tono de voz, así como que te va a temblar la voz, vas a tener acelerado el ritmo cardíaco, o sea, es un proceso bioquímico. ¿Tú crees que va a querer una mujer estar con un hombre así? La respuesta es no. Y luego se preguntan, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Alejandro. No. Tienes que cambiar tu mentalidad, tu estado del ser, tu estado psicoemocional. Tienes que sentirte valioso porque te piensas valioso. Y si te piensas valioso y te sientes valioso, vas a apagar la amígdala cerebral. Es neurociencia. Si apagas la amígdala cerebral y dejas de producir cortisol y adrenalina y empiezas a producir noradrenalina, dopamina, endorfinas, melatonina, serotonina, oxitocina, norepinefrina, etcétera, que son bioquímicos que te van a hacer tener emociones más elevadas, ya no vas a llegar asustado con taquicardia, con la chava que te gusta. Vas a estar relajado, tranquilo. Y ese estado del ser se transmite por algo que se llama ley de la transferencia emocional. Si un hombre está tranquilo y relajado y seguro, la mujer se va a tranquilizar, se va a relajar, se va a sentir segura. Si tú te diviertes durante una interacción, la mujer se va a empezar a divertir contigo porque se va a contagiar de tu energía o de tus emociones, para que quede más claro. Entonces, antes de qué hago, cómo me la ligo, pregúntate. ¿Puedes voltear a ver a una mujer atractiva, caminar hacia ella de forma relajada? Si la respuesta es no, es porque te sientes menos que ella. Y si te sientes menos que ella y estás poniendo que el enfoque a cambiar es externo, estás equivocado. El enfoque a cambiar es interno. Lo primero que hay que cambiar es el mindset. Cuando cambia el mindset, cambian los anclajes emocionales. Y cuando cambia el mindset y los anclajes emocionales, está cambiando tu estado del ser. Y desde un nuevo estado del ser se promueven conductas que, aunque sea la misma conducta, está generada desde un estado del ser distinto. Le comentaba a una de las personas con la que tuve una consultoría en modo alfa, todo se vale. Y es cierto, porque ahora los hombres dicen no paguen cuentas porque es de beta. No, no es de beta. No estoy diciendo que haya betas. Hay betas que pagan cuentas. Eso es un hecho. Pero también hay alfas que pueden invitar a una mujer. No abras una puerta porque es de beta. No es cierto. Hay betas que le abren la puerta a una mujer para ver si le bajan los calzones o si la mujer queda en deuda. Sí, sí hay. Tuve una consultoría con un hombre que contrató a una mujer para ver si se la ligaba en su empresa. Y no estoy justificando que esté mal. Simplemente no es funcional hacer una conducta o tener una conducta por un acto compensatorio donde sientes que la otra persona está en deuda contigo. Súper común que los hombres le presten dinero a las mujeres para ver si ligan. No funciona. Que páguense en las caras para ver si ligan. No funciona. ¿Qué más hacen los hombres? Invitar viajes para ver si ligan. Tampoco funciona. Estar súper pendientes del teléfono 24-7 para ver si ligan. No funciona. Lo que va a hacer que funcione y que te vuelves atractivo y que si entiendes esto se va a transformar tu vida es cambiar tu personalidad o tu estado del ser. Lo he estado repitiendo. No es una mentalidad de ganador, pero no es una mentalidad con un pensamiento falso que no esté anclado en una emoción. No es soy atractivo, soy atractivo, soy atractivo. A ver Alejandro, voy a platicar con esa mujer que está divina. Ay, me da miedo. Ese es un pensamiento falso. No hay una mentalidad asociada a una emoción. ¿Cómo vas cambiando tu mentalidad? Número uno, date cuenta que no todo lo que piensas es cierto. ¿Me va a rechazar? No, no es cierto. Puedes decir me han rechazado en el pasado. Eso puede ser cierto. Pero tú no sabes si te van a rechazar o no si no ha sido. Si tú te estás vendiendo me van a rechazar, me van a rechazar, me van a rechazar, me van a rechazar. Lo más probable es que te rechacen porque estás generando un bioquímico asociado al pensamiento. Te estás sintiendo rechazado antes de tiempo. Y desde el estado del ser de cómo estás, niña guapa, en el gimnasio, te van a rechazar. Porque estás temblando, estás con un lenguaje corporal acelerado, un tono de voz poco profundo, no hay pausas. Y eso lo siente la mujer. O sea, la mujer va a decir este hombre viene como asustado y por ley de transferencia emocional va a levantar la guardia y va a decir no quiero estar con un hombre tan inseguro. Entonces, si tú empiezas a cambiar de tu chip una simple pregunta y es qué hago para y empiezas a mover esa pregunta en quién debo ser o en quién me debo transformar para. Vas a tomar el control de tu vida, te vas a volver un hombre brutalmente atractivo, te vas a volver un hombre con capacidad de poder sostener relaciones sanas de forma natural. Todo lo que quieras aprender de dinámicas sociales en trayectualfa21.com por menos de lo que pagas una taza de café, mucho menos, por 11 pesos mexicanos que son 65 centavos de dólar al día. Vas a poder tener el taller que se sube este lunes de masculinidad alfa, vas a ver video reacciones exclusivas, vamos a tener una sesión en vivo de dos horas al mes exclusiva dentro de la plataforma. Estamos pensando que miles de hombres van a entrar dentro de este proceso y por eso el precio es tan bajo, porque hemos invertido muchas horas de trabajo, mucho tiempo, el libro, las meditaciones, grabación en estudio. Pero sabemos que lo mereces y le apostamos a que tú puedes ser la mejor versión de ti a la que has podido aspirar si transformas tu estado del ser. Las técnicas no funcionan, el material enlatado no funciona y si llega a funcionar va a funcionar durante un periodo muy corto. Lo que verdaderamente debes hacer es transformar mente, emociones y conductas y desde un nuevo estado del ser crear una nueva realidad personal. Este lunes arranca el taller de mentalidad alfa. Es un taller súper completo de cinco semanas, semana de bienvenida más cinco semanas. Vas a aprender todo lo que has visto en este en este canal y mucho más 50 por ciento de descuento link de inscripción en la parte de abajo y hombres que quieran una consultoría por video de llamada conmigo. Toda la información en la parte de abajo. Te veo muy pronto crack.